Usando cerros y arroyos Traigo mi ropa mojada porque hoy es tú Voy lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Diría lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería el viejo Respondida de mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa ¿Quién ha sido para mí? Acerca tu pecho al río y abrázame Que hace frío y así seré más feliz Chiquita ya me despido Mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa que ha nacido para mí Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame Que hace frío y así seré más feliz